porque nos va a apartar escucharte a ti, Paco, sobre este tema y sobre lo que está ocurriendo en cuanto ahora al nuevo caso, que como bien menciona Beth, le da claridad y justicia a muchas de las víctimas de Felipe Calderón y de Gennaro García Luna. Este, el caso del señor Ismael Zambada, el mayo, quien pues ahora se da a conocer, ahí mismo en la corte del distrito este de Nueva York, donde fue sentenciado Gennaro García Luna, Joaquín del Chapo Guzmán, ahí se da a conocer que efectivamente se trata de un caso complejo, así es como lo designa el juez Brian Cogan, y los fiscales están analizando si van a pedir la pena de muerte para el acusado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Paco? Mira, Toño, lo dividimos en dos. Primero con lo de Ismael en mayo Zambada, que es la nota que está calentita en este momento y su, y el análisis de los fiscales para solicitar la pena de muerte. ¿La van a solicitar? No. No abiertamente, porque mira, en Estados Unidos hay veintisiete estados que contemplan la pena capital, por el método que quieran, la pena capital, pero entre esos veintisiete estados, Alabama, Arizona, California, Kansas, no se encuentra el estado de Nueva York, a donde se encuentra la ciudad de Nueva York, que es a donde están juzgando, o van a juzgar, perdón, porque hoy es la audiencia para conocer las acusaciones y para que darle al mayo Zambada la oportunidad de declararse no culpable o este, o culpable. Así de sencillo. Y lo otro, te digo, eso hay que entenderlo muy bien. Si en un estado, en Estados Unidos hay buena de muerte, sí, veintisiete estados. Entre esos veintisiete estados, no se encuentra el estado de Nueva York. Así que, eso podemos quitarlo, es muy sexy, muy atractivo, que los fiscales digan, vamos, o estamos analizando si solicitamos la pena capital, pues es muy atractivo, esta te da para una nota de ocho columnas, como decíamos antes, Toño, ¿recuerdas? Te da para un titular en la televisión, en la radio, en cualquier sitio, cualquier plataforma, plataforma informativa, incluso para nosotros, es muy padre, ¿no? Muy, 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 muy sexy reportear de su pena de muerte, pero cuando tú analizas los datos concretos, este, no encuentras a Nueva York, así que los fiscales sí pueden pedir la pena de muerte, pero en cualquier otro, en otro estado que no esté incluido en los veintisiete que yo te digo. Entonces, ¿cómo van a solicitar, me pregunto yo, la pena de muerte si en Nueva York no hay pena de muerte? Tendrían que juzgarlo en cualquier otro estado, por ejemplo, ¿por qué no lo dejaron en Texas? Que Texas sí incluye la pena de muerte. No lo dejaron, ¿por qué? Porque tienen otras cuestiones para el Mayo Zambada. Los abogados del Mayo Zambada ya deben saber lo que estamos comentando en este momento, así que seguramente se están riendo de eso, pero ahora es cuestión seria, sí, delicada, como dijo el juez Brian Cogan, sí, muy delicado, es un caso complicado, difícil, por todo lo que representa un personaje que desde mil novecientos ochenta y siete se encuentra en la cúpula de lo que es el cártel de Sinaloa, así que es un caso complejo, sí, y cuando los fiscales, yo quiero entender eso, en un primer análisis a reserva de conocer bien lo que dijeron todos los fiscales o el fiscal encargado del caso, necesito conocerlo bien, pero declarar que analizan pedir la pena de muerte es una presión para el Mayo Zambada. Ciertamente su abogado le va a decir, mira, lo que te estoy diciendo yo, Toño, lo que te estoy platicando contigo con Bet, decimos pena de muerte y el abogado le puede decir al Mayo, no, mira, aquí no existe, pero el Mayo, pues es un tipo, con todo respeto le digo, lo digo, es un tipo iletrado, analfabeta potencial, que hay cosas que no conoce, ya no está en la ley de México, está en la ley de la selva de Estados Unidos, pero finalmente puede ser un poco de presión, pena de muerte, él lo ha dicho Mike Vigil, aquí no lo ha dicho en Sin Censura, le da 10 años de vida como máximo, Mike Vigil conoce más o menos el estado de salud de Ismael, el Mayo Zambada, así que te digo, es atractivo, es interesante, pero cuando analizas uno a uno los 27 estados de Estados Unidos que contemplan la pena de muerte o la pena capital, no hay, no hay, así que es nada más un poco de presión, eso es por ese lado, este, el otro, yo tengo la sensación por las evidencias que hay, lo que han dejado regado desde que se lo llevaron a Estados Unidos, lo hayan traicionado Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, este, no importa lo que haya pasado, si él pactó la rendición, hay evidencia ya de que desde hace 10 años, el Mayo Zambada, el Mayo Zambada colaboraba con la DEA, así que no van a matar a un hombre, te digo, suponiendo sin conceder, no van a matar a un hombre, este, cuando ya, ya he estado colaborando con ellos, seguramente es cuestión de negociar algunas cosas, de hablar otras, así que este, que, que, que es más bien eso, es un proceso de negociación, es un proceso de poner algunos puntos en claro, y es un proceso, recuerda, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, está ya en Estados Unidos y seguramente, él, con él también, la DEA, el Departamento de Justicia, va, tiene algún tipo de arreglos sobre su papá, sobre sus hermanos, así que, eso es interesante, es importante reportearlo como pena capital, pero te digo, también es interesante revisar, yo estaba revisando en la mañana que lo escuché, que iban a buscar pena de muerte, y busqué el estado de Nueva York, y no se encuentra, así que para mí, es nada más eso, un punto de presión de la Fiscalía de Estados Unidos para, hacia el Mayo, no hacia el abogado del Mayo, que él seguramente lo sabe, no, hacia el Mayo Zambada, entonces, bueno, hay que esperarlo y a conocer bien toda la, el alegato inicial en las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, este, del otro lado, mira, pues, esa prensa, ayer lo platicábamos con Vicente, esa prensa vieja, como Ciro Gómez Leiva, ¿qué puede hacer? ¿qué va a decir? Forman parte del círculo que estaba en las agendas de Genaro García Luna, en la agenda personal de Genaro García Luna, de los personajes, él los llamaba periodistas ilustrados, que lo iban a llevar a la presidencia de la República, o este, un grupo de ellos entre los que se encontraban él, él, Raimundo Riva Palacio, que para mí siempre hablo de Raimundo, porque operaba como jefe no formal de prensa o jefe de comunicaciones de periodísticas de Genaro García Luna, Loret de Mola, que le ayudó bastante y que es una especie de cómplice de él, este, son personajes que estuvieron siempre y que han estado y van a estar este, al servicio de la derecha, al servicio del PAN, al servicio del PRI, al servicio de quien entregue publicidad disfrazada a estos periodistas o a los dueños de los medios, este, entonces, ¿qué podemos esperar de esta defensa, Toño? Ya lo hemos dicho, pero, al fin de cuentas, conocidos ciertamente, pero son periodistas intrascendentes, si fueran trascendentes, si importara la opinión de lo que dicen, Xochitl Gálvez habría ganado la elección el pasado domingo 2 de junio, yo insisto, no ahora, desde 2017, todos estos viejos periodistas perdieron todo tipo de credibilidad, si tenían alguna, o la poquita que hayan tenido, la perdieron 2017, y en 2018 se notó con claridad, ¿por qué? Porque toda la prensa corporativa, la prensa vieja, o los llamados medios masivos de comunicación, que no son tales, pero bueno, este, todos ellos apoyaban a Alpan, a Ricardo Anaya Cortés, a Meade, este, José Antonio Meade, Curibreña, pero nadie, nadie apoyaba a López Obrador, había una, tú recuerdas, Ciro, Ciro daba a conocer encuestas que hacían, que así relegaban a López Obrador al tercer lugar, o Ricardo Anaya, o Meade Curibreña, iban a ser los presidentes, este, debieron haberse dado cuenta que allí habían perdido toda su credibilidad, porque con todos en contra ganó Andrés Manuel López Obrador, hoy nosotros lo vivimos todo el año, este, Toño, todo el año lo vivimos, dijimos, nadie les cree, no, no tiene nada, inflaron a una candidata, le están dando todo, pero no tiene nada, son periodistas o personajes, comunicadores, para lo que no digamos periodistas, son comunicadores que son irrelevantes y fueron irrelevantes, ¿van a hacer ruido? Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque tienen a todos los medios, todos, tienen medios que tienen mucho dinero, Toño, relevantes ya no son, perdieron, hace mucho esa relevancia, pero van a seguir hablando de personajes como Ciro, van a seguir, este, en la insistencia de que vivimos en una dictadura, que ya vamos para allá, y van a seguir alabando estos personajes, yo te he dicho, yo conozco a Ciro desde 1981, 82, es un personaje para que, que nació como comunicador, como periodista, para servir al poder, al PRI, para servir al PAN, en esta, en aquella época, 82, te lo he platicado, porque además conozco el caso completito, Alfredo del Mazo González, era gobernador, llegó en 81 a la gubernatura del Estado de México, sacó a Ciro Gómez Leiva, y a otro grupo de amigos, con alguno tengo todavía, este, contacto, lo sacó de la, eran analistas en la Secretaría de Gobernación, y los llevaron para crear radio y televisión mexiquense, que fue el medio para hacer la imagen, Alfredo del Mazo González, que sería, que quería ser, candidato presidencial en 1988, no lo, no lo logró, pero Ciro inició su carrera como un periodista, para servir al PRI, y luego se adaptó muy bien, hay este, mira, hay este, señalamientos, algunos sólidos, que no me interesa, este, investigarlos, porque son irrelevantes, pero, hay señalamientos de que, por ejemplo, Xochitl Galvez Ruiz, en alguna época, cuando, fue lo de la toma del Cerro del Chiquihuite, lo de CNI, Xochitl Galvez pagaba la nómina del equipo de Ciro Gómez Leiva, es un rumor, pero es muy sólido, pero, quiero decir, pero, ese tipo de periodistas que son eso, Toño, que son eso, que están inmersos en el viejo sistema, y son periodistas en los que ya nadie cree, ¿pero van a hacer ruido? Sí, ¿por qué? Porque, sus patrones, son dueños de los grandes medios de comunicación, y puede ser que, no puede ser, no tienen, no influyen en nada, pero la gente los ve, ¿por qué? Pues es lo que tenemos, es lo que tenemos, así que, van a hacer ruido, que lo sigan haciendo, Toño, pero son, intrascendentes, e irrelevantes. Sí, exactamente, al fin y al cabo, tendrán algunos nichos, llegan a algunos lugares, pero serán intrascendentes. Fíjate, en cuanto a lo de la pena de muerte, me puse a pensar que también depende, de la administración, y del partido que esté en esa administración, en estos momentos, ¿no? Si, se mantiene, el partido demócrata en el poder, si gana la vicepresidenta Kamala Harris, vamos, ahora como presidenta de los Estados Unidos, probablemente, los fiscales no soliciten la pena de muerte, en contra de Ismael, el mayor zambada, pero si gana Trump, él sí, él sí ejecutó personas, es parte de su discurso, a lo mejor ahí habría algún tipo de cambio, pero si esto es la razón, no se podría configurar, por la jurisdicción, del estado de Nueva York, ahí no podrían hacer este tipo de ejecuciones, aunque tengo entendido, que aunque el juicio se dé, en Nueva York, si se determina, la pena de muerte, puesto que es federal, podría buscarse otro complejo para realizar la misma, pero insisto, la pena de muerte, a nivel federal, siempre muy cuestionable, ¿qué les parece que vamos un poco más, a hablar un poco más, de estas las pruebas que existen, en contra de Genaro García Luna, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, al grado, de que hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, lleva a su mañanera, la presidenta, lleva a su mañanera, tanto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, como al titular, de la unidad de inteligencia financiera, una, para que dé a conocer, qué casos, se están investigando, qué pruebas hay, en contra, al menos en México, de Genaro García Luna, y el otro, para que nos hable, de pues, estas investigaciones, que han hecho, en cuanto a los casos, de lavado de dinero, relacionados, nada más y nada menos, que con Genaro García Luna, hay una acusación muy fuerte, que a lo mejor, no se está explorando, al 100%, en los medios de comunicación, corporativos, y es, el caso Colosio, la verdad es que, si habláramos, de lo ortodoxo, del periodismo, lo que es periodísticamente correcto, pues, sería noticia, como bien dice Paco, de ocho columnas, sería de verdad, un breaking news, sin precedentes, desde el momento, en el que el presidente López Obrador, dijo, que, entre los, pues, involucrados, en el magnicidio, de Luis Donaldo Colosio, podría estar, un personaje, como, Genaro García Luna, porque, en ese entonces, siendo director de área, habría sido enviado, a rescatar, al presunto, segundo tirador, que por cierto, pues, no fue detenido, ya, gracias a un juez, uno de esos jueces, del poder judicial, pero no, no, no es nota, cada vez que se menciona, esto de Colosio, nadie dice algo, al respecto, el mismo Junior de Colosio, cuando le han preguntado, al respecto, dice, no, yo creo que yo, lo que quisiera, es que hace olvidar el tema, eso es algo que es inaudito, yo quiero que ya se olvide el tema, y si liberan a burto, pues, que lo liberen, y que se vaya a Estados Unidos, no me importa, del otro señor, yo no sé nada, el otro segundo supuesto tirador, situaciones inauditas,